Menos conocido que otros monumentos similares en Europa, la Regia di Cacerta o Palacio Real de Cacerta, en Italia, es la residencia real más grande del mundo, la cual en 1997 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Calificada como la última gran realización del barroco italiano, la Regia fue terminada definitivamente en 1845 y se convirtió en un grandioso complejo real de 47.000 metros cuadrados, con 1.200 habitaciones, 1.742 ventanas y 34 escaleras. Construida a partir de 1752, la Regia di Cacerta se encuentra actualmente en un momento de transformación bajo la dirección de Mauro Felicori, que tiene el encargo de devolverle el esplendor del pasado. El objetivo es que tenga un nivel similar al de otros palacios reales europeos, como el de Versalles en Francia, el de Schönbrunn en Viena o hasta el de Buckingham Palace en Londres. Los trabajos de restauración han iniciado en todas las fachadas del inmueble, que deberán terminar a fin de año, para después pasar a los techos, a los ambientes interiores y al enorme parque de 120 hectáreas de superficie. La finalidad es que el Complejo Real, que recibió en 2015 casi 500.000 visitantes, sea exclusivamente un centro de promoción de actividades culturales y grandes eventos. Con imágenes e información de Mario Sori-Uberistein, corresponsal en Italia, Notimex.